¿Cuántas veces ha ocurrido seguramente a muchos de nosotros que de repente nos encontramos con algún accidente o tenemos que socorrer a alguien que ha tenido algún problema de salud y no estamos preparados? En realidad deberíamos estarlos absolutamente todos. Y de eso se trata este libro que presentó la Universidad Nacional de Córdoba, la editorial, que se llama Manual del Primer Respondiente, que son en realidad casos reales que todos podemos leer porque esto está dedicado y está dirigido a todos, a todos y a todas, justamente para que podamos responder ante un caso de emergencia para salvarle la vida de una persona mientras llegan los paramédicos. Y son casos reales que han sido recopilados por varios médicos, pero que justamente los ha escrito el doctor Raúl Audenino, que habló con nosotros. Este trabajo tiene seis autores o siete autores que todos han trabajado en emergencia y urgencia. Y lo que hay que diferenciar es la emergencia y la urgencia. La urgencia es la necesidad de que el paciente sea atendido rápido. La emergencia es la necesidad de que el paciente, si no es atendido, muere. La ventaja de este libro es que tenemos todas las urgencias y emergencias. Lo que sea RCP, lo que sea embarazo, lo que sea hemorragia ginecológica, lo que sea la atención psiquiátrica de la población o la individual y las emergencias oculares. Todas han sido sacadas de los llamados que teníamos en el 136. Se valoró cuáles eran los temas más necesitados y se escribió este libro. Claro, porque en general la gente no sabe cómo proceder y no hay nadie cercano que les indique cómo hacerlo. Ni siquiera, decíamos, los planes de estudio de las escuelas contemplan este tipo de conocimiento. No lo contemplan y sería muy importante que lo tengan en la escuela, porque vuelvo a repetir, lo importante de esto es que cualquiera leyendo el libro este sabe cómo acceder y cómo atender a cualquier paciente en los momentos de la emergencia. Las estadísticas indican que las escuelas por este tipo de desconocimiento afectan con fuerza la salud de la gente, ¿no? Sí, al demorarse más la atención, más secuelas quedan en el paciente, en todas las emergencias o urgencias. Y las emergencias y las urgencias en el tránsito, por ejemplo, son una de las más preocupantes. Sabemos que el hospital de urgencias, por ejemplo, está complicadísimo los fines de semana. Si la gente en la calle pudiera dar una mano al sistema sanitario, con este tipo de libros uno tiene una herramienta más, ¿no? Sin lugar a dudas, no solamente eso. Sabemos que los dos hospitales importantes para la recepción de los politraumatizados es el de urgencia y el hospital San Roque. Y este libro parte lo ha escrito gente del San Roque. El problema es en la llegada de la atención, en la demora que puedan tener las ambulancias, porque por más que tengamos una ambulancia por la esquina, entre que sube el personal y que sube la gente capacitada, vos perdés 15 minutos, media hora. ¿Los casos más preocupantes son los de accidentes de tránsito? Todos, porque cuando se muere un paciente o un bebé, la preocupación está y la culpa a alguien se la echan.